A esta hora está llamando mi ex, el niño encuentro otra vez, la que me extraña, me ama, me quiere volver a ver, y le voy a responder, para dejarte saber, que no me llames más, no me escribas más, no me enganza a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importa, no me llames más, no me enganza a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importa. A esta hora está llamando mi ex, el niño encuentro otra vez, la que me ama, me extraña, me quiere volver a ver, y le voy a responder, para dejarte saber, que no me llames más, no me escribas más, no me enganza a joder, que no me enganza a joder, que no me enganza a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importa. A esta hora está llamando mi ex, el niño encuentro otra vez, que no me enganza a joder, que no me enganza a joder, Música Música ¡Suscríbete al canal!